Muy buenos días, muy buenos días, justicia y género. Hoy, martes 14 de mayo del 2019, a las 9 horas, a las 11 horas, hora centroamericana. Saludamos y damos la bienvenida a la videoconferencia Retos y Desafíos para el Derecho a la Justicia de la Población LGBTI. Las personas expositoras de esta videoconferencia serán Master Rebeca Pujol Rosas, magistrada en la Sala Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el Máster Carlos Rodríguez, Procurador Adjunto para la Defensa de Derechos Civiles e Individuales de El Salvador. Damos la bienvenida y un saludo también a cada uno de los sitios y salas conectadas en Argentina, Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia Colombia, Consejo Nacional de la Judicatura Colombia, Rama Judicial Chile, Universidad Central de Chile Chile, Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura en El Salvador, Santana y San Miguel El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santana, San Miguel y San Salvador Guatemala, Organismo Judicial de la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género Honduras, Escuela Judicial Francisco Solomón Jiménez Castro Panamá, Órgano Judicial Panamá Bolivia, Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia y Universidad del Valle en Sucre México, Instituto de Formación y Actualización Judicial de Chihuahua, sede central y sede en Hidalgo de Parral México, Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Nuevo León, Poder Judicial República Dominicana, Poder Judicial Costa Rica, Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial Asimismo, damos un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sala de videoconferencia y a los que nos están viendo por internet. En esta ocasión quisiera presentarles a la señora Rocío Chávez Jiménez, directora del Instituto de Género de la UNED, que nos estará acompañando. A continuación, su currículum. Rocío Chávez Jiménez, graduada como máster en Gestión Estratégica y Políticas Públicas en la Universidad de Chile y como socióloga en la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como consultora independiente, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, especialista en la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos, docente en la Universidad Nacional y asesora en el Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente es directora del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Ha recibido múltiples cursos y entrenamientos en estudios de género a nivel nacional e internacional. Ha elaborado diversas publicaciones académicas y como educadora popular ha recorrido el país impartiendo numerosas charlas, conferencias, capacitaciones y participando en diversos medios de comunicación masiva. Ha sido coordinadora de la Comisión Técnica Institucional de Contabilización de Trabajo Femenino y de Uso del Tiempo, coordinadora e ideóloga del proyecto Sello de Igualdad de Género. Presidenta de la Junta Especial contra el Hostigamiento Sexual en la UNED, fundadora del Colegio de Profesionales en Sociología y tesorera de la primera junta directiva de dicha instancia. A continuación, la señora Rocío Chávez. Gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos y todas ustedes un saludo especial de parte de la Universidad Estatal a Distancia, de la Rectoría de la Universidad Estatal a Distancia, del Instituto de Estudios de Género y de la Fundación Justicia y Género. En esta mañana, en el marco de la semana de conmemoración del 17 de mayo, el Día Internacional y Nacional de Costa Rica contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, tenemos el gusto de llevar a cabo esta videoconferencia y de presentarles a una de las personas con quienes estamos trabajando muchísimas actividades esta semana. El señor es el Máster Olman Bolaños Ortiz, encargado del Bachillerato y Licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Estatal a Distancia, quien nos dará unas palabras de bienvenidas. Buenos días, señor rector, don Rodrigo Arias, que se encuentra presente acá en la sala de videoconferencias. Estimados panelistas, personas que nos acompañan en diferentes contextos de América Latina, ¿verdad? Es una fecha importante, no solo a nivel del país, sino también a nivel de la región y del mundo. Agradezco al Instituto de Género, de Estudios de Género, la posibilidad de dar esta bienvenida, este saludo general. Quisiera partir indicando que ha existido toda una articulación en pro de los derechos humanos a nivel del país, no solo es de la Escuela de Ciencias de la Educación, el Instituto de Estudios de Género, ¿verdad? Sino que la presencia también de la Defensoría de los Habitantes y el Colegio de Licenciados y Profesores Colipro a nivel del país. ¿Qué implica esto? Que en nuestro país ha existido un espíritu de unidad de diferentes instancias en procura de los derechos humanos, que este año suman una jornada más. Creo que la universidad en ese sentido se ha sumado y está aportando en esta reflexión. Quisiera señalar, empezar diciendo que desde la universidad y concretamente desde la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED, hemos apostado por espacios de concientización de cambio en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y Transfobia, el 17 de mayo, con jornadas de trabajo y de reflexión. En ese sentido, comentarles a las compañeras y compañeros que nos ven en otros contextos que la Universidad Estatal a Distancia en el año 2013 declaró a la universidad como una institución libre de discriminación y respetuosa de todas las diferencias. Esto que implicó no fue simplemente una declaración en el aire, sino que un compromiso de la universidad pública por luchar contra todo tipo de discriminación, por fortalecer los derechos humanos y por respaldar procesos de sensibilización. Esto es marcado en el 17 de mayo. Con esto hoy quiero señalar que es una tarea de la universidad pública, no solo en nuestro país, sino que en toda América Latina fortalece la reflexión, el análisis y la generación de cambios en toda la ciudadanía, en una clara apuesta por los derechos humanos. Contra la homofobia, contra la intolerancia, la lesbofobia y la transfobia. En muchos países, en los contextos educativos, en los diferentes contextos sociales, vivimos procesos de discriminación, de violencia, que muchas veces se tratan de ocultar y que no se ven respaldados desde políticas públicas del Estado. En ese sentido, el 17 de mayo es una fecha para llamar a la conciencia, pero es una tarea permanente de la universidad pública y no hablo de nuestro país, hablo de América Latina, trabajar en erradicar la discriminación, la intolerancia y promover una cultura de respeto a la diversidad sexual. Creo que esto es importante que lo tengamos claro a nivel de nuestra región. Y ese compromiso se tiene que marcar en dos grandes aspectos. Uno, que es ya histórico, que son los derechos humanos, los derechos humanos inherentes a todas las personas, seres humanos sin distinción de sexo, nacionalidad, etnia. Tenemos los mismos derechos humanos. Tenemos que fortalecer esa perspectiva que hoy se encuentra un poco endeble en el mundo. Y lo segundo, en un contexto muy político, en el marco de la Agenda 2030 y el objetivo del desarrollo sostenible y el objetivo concretamente de la educación, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y para todos. Aquí entra el tema de la diversidad sexual. Resulta importante educar sin roles estereotipados, ofreciendo una visión inclusiva, sin prejuicios. Y a los que creemos y apostamos a que el espacio educativo todavía es un medio de transformación, de generar conciencia, la universidad tiene una responsabilidad para incidir desde ahí. Pensando en una escuela que rompa con la transmisión del patriarcado, del androcentrismo y del sexismo. La educación es fundamental para erradicar la discriminación en nuestra región. Y fomentar una visión de diversidad sexual y sobre todo prevención de todo tipo de violencia. Esto es importante porque vivimos en un contexto latinoamericano con un creciente ataque e intolerancia hacia las minorías, hacia los migrantes y hacia la población homosexual, hacia las lesbianas. El ejemplo más contundente y más claro lo vimos y lo estamos viviendo ahorita en Brasil. Hubo un discurso desde el Estado de persecución, de discriminación, que incluso, por eso la importancia de las universidades, se está atacando a las universidades públicas por generar este tipo de reflexiones y análisis sobre la realidad social. Ese surgimiento de visiones ultraconservadoras no tapa a toda América Latina, ni América del Norte. Desde Estados Unidos, nuestro propio país lo vivió el año pasado en las elecciones, ¿verdad? visiones ultraconservadoras que transgreden los derechos humanos, que se oponen a los derechos humanos. Es desde ahí que creo que la universidad pública tiene esa tarea de fomentar una visión laica, de reflexión y de mejorar los derechos humanos. Esa es la apuesta y es la responsabilidad social. Esa no es una tarea que se celebra solo durante esta semana del 17 de mayo, es una tarea permanente por la diversidad contra todo tipo de discriminación e intolerancia. Desde la educación tenemos un espacio, por ende, la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNED cree y apuesta en ese sentido a esa perspectiva. Y ojalá que a mediano plazo lo hayamos reflejado en políticas públicas en toda nuestra América Latina, respaldadas, y viene la discusión el día de hoy, con marcos legales que garanticen la inclusión y el reconocimiento de todas y todas las personas a nivel de América Latina. Saludamos esta videoconferencia porque es un espacio para generar ese intercambio y ese diálogo, no solo hoy, en esta semana, sino de manera permanente en procura de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Máster Olman Bolaños Ortiz, por su introducción tan atinada. Queremos agradecer también a la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que nos está siguiendo en vivo también. Y me corresponde además presentar a nuestra moderadora, Marta María Vinocur, quien es abogada con una maestría en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado como profesora en la Universidad de Costa Rica desde 1983. Es abogada y consultora. Además, fue asesora de la Asamblea Legislativa en las comisiones de hacendarios y de enlace constitucional, así como fiscalizadora en la Contraloría General de la República en el Departamento de Contratación. Se ha desempeñado como magistrada suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre otras labores. Cuenta con múltiples publicaciones en temas de derecho público, libertades públicas, justicia constitucional con perspectiva de género, normas contra la corrupción, entre muchas otras. Bienvenida, doña Marta, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Igual que don Olman, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Procederíamos entonces a cederle ya la palabra, el manejo de la moderación a doña Marta. Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a presentar y dar la palabra a la Máster Rebeca Pujol Rosas, magistrada en la Sala Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El currículum de doña Rebeca nos indica que es abogada con múltiples especialidades y diplomados en Derecho de Familia, Medio Ambiente y Desarrollo, Derecho Tributario, Psicología Jurídica, entre otros. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es magistrada en la Sala Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido magistrada de dicho tribunal en las salas Tercera, Vigésima, Cuarta, Quinta. Además, ha sido profesora investigadora del Departamento de Derecho de la UAM, profesora de las maestrías en Derecho Fiscal y Familiar en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de Tepán, Plato, entre otras. Cuenta con artículos en las revistas Alegato de la UAM y Anales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Justicia, 1917, que otorga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en virtud de emitir sentencia innovadora y relevante. Además, reconocimiento de la Comisión de la Mujer del Senado de la República y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reconocimiento de la UAM, Azcapotzalco, por 20 años de servicio docente, entre otras. Y damos la palabra a la Máster, Rebeca Pujol Rosas. Gracias a todas y a todos. Es un placer estar con todos ustedes, a países hermanos de Latinoamérica. Agradezco profundamente la invitación que se me ha hecho por parte de la Fundación Justicia y Género, del Instituto de Estudios de Género, así como de la Universidad Estatal, a distancia de Costa Rica para estar aquí con ustedes. Y desde luego también al doctor Rodrigo Jiménez, la doctora Arroyo y, por supuesto, a nuestra querida Alda Fasho, para poder platicar un tema tan polémico como es el de hoy. Retos y desafíos para el acceso a la justicia de la población LGBTI. De entrada puedo decirles que aceptar este tema fue un reto para mí. Pero quiero dar otro agradecimiento también a nuestro tribunal, al señor presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, a la doctora María Elena Ramírez, que es la directora del Instituto, por la facilidad de toda para tener esta plática, a los respectivos equipos de visión tecnológica tanto de Costa Rica como de México, que hacen posible que nos podamos comunicar en toda América Latina. Y desde luego agradezco también a mis compañeras diputadas, magistradas, amigos jueces, amigas jueces, amigas y amigos funcionarios públicos de este tribunal y gigantes. Gracias por acompañarme en este día. El tema que hoy abordamos tiene mucha importancia porque es un tema que los derechos humanos, digamos, se ha descuidado. Se ha descuidado incluso en los convenios internacionales. Pero, y tiene muchísimas aristas. Yo el día de hoy quisiera abordar este tema solo y única y exclusivamente desde los aristas, dado el tiempo que tenemos para exponer el tema. Desde el punto de vista de la dignidad y desde el punto de vista de la vulnerabilidad. La dignidad como una categoría máxima de los derechos humanos, puesto que la dignidad es un atributo común a todos los seres humanos, puesto que todos son titulares de derechos, incluyendo a la población o al colectivo el IGNTI. Y desde el punto de vista de la vulnerabilidad, pero desde un enfoque de derechos, no situar al niño, a la persona trans, a la persona homosexual, a la persona bisexual, en lo particular, sino con un enfoque de derechos que es lo que nos permite el contexto de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese punto poner énfasis en la dignidad. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de la discriminación que entre estos grupos o estos colectivos, sino también en la construcción de capacidades. ¿Sí? En cómo esta atribución de poder que se requiere que las personas de estos colectivos tengan para que puedan cambiar y ayudarnos a través del sistema de derechos a integrar estos grupos. Repito, todo desde un punto de enfoque de derechos humanos. ¿Por qué desde un punto de vista del enfoque de los derechos humanos? Pues porque desde este punto de vista permite identificar a los titulares de estos derechos. Y esto mismo hace que se reduzca la vulnerabilidad de estos grupos, lo que además propicia y promueve el fortalecimiento de sus capacidades como grupo, por un lado, y bajo los principios de participación y empoderamiento, ya no desde una política paternalista, proteccionista, sino desde el cambio de revenida en estos grupos desde ellos mismos. Es decir, a través del apoyo que se le den a través de esas políticas públicas, ellos mismos deben de propiciar el cambio de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus intereses. Y así tenemos que el Estado tiene que exigir, perdón, el Estado tiene que rendir cuentas en diversos rubros, como son las políticas públicas, como son los presupuestos que se destinan en estos grupos, como por ejemplo la salud, entre otros, y desde luego por violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántas veces en esta situación hemos visto cómo la población o el colectivo LGBTI es fuertemente criminalizado y fuertemente perseguido simplemente por su condición, ya sea sociocultural o física. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, debemos señalar que tenemos un predominio de lo que se conoce como heterosexismo social, que se basa todo en relación, el binomio hombre-mujer. No conocemos otra forma de sexualidad más que estas, o socializamos solamente la forma del heterosexismo sexual sin dar cuenta ni dar cabida a otro tipo de sexualidades, como es el colectivo del que estamos hablando. El libre desarrollo de la personalidad, que es una categoría que se ha introducido en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, permite a las personas la posibilidad de elegir modelos de familias y vida alternativos. Sin embargo, esto en la población LGBTI se ve incluso criminalizado. La globalización, a su vez, ha incidido, ha influido en el reconocimiento de estos derechos, de estas minorías, en diversas partes del mundo. Sin embargo, repito, nuestras sociedades siguen siendo predominantemente heterosexistas. Y sin mostrar, además, no solamente el predominio, sino ningún respeto al principio de la diferencia. Es decir, lo que no es heterosexual, lo que es diferente, no lo respeto. Y esto trae como consecuencia, de manera inevitable, algo que nos decía ya el licenciado Osman, la homofobia y otras maneras de exclusión, como la bifobia, la lesbofobia, etcétera. Que son, no son más que otra cosa, que manifestaciones de discriminación hacia las minorías sexuales. Es decir, se trata de situaciones de violencia. No sé si podamos pasar, vamos a los retos que tenemos. Y esto, a la presentación, por favor, esto es muy importante señalarlo en virtud de que esto, esta discriminación sociocultural que se da en la sociedad, no deja de permear en los tribunales, no deja de permear ante los juzgadores y juzgadoras, que vemos con estos estereotipos, con estos prejuicios y estigmas a este colectivo. Y así los juzgamos, y así los recibimos, y así los atendemos en los tribunales. ¿Cómo los atendemos? Mal. Los atendemos mal. No les damos ese principio de acceso a la justicia. Hay violencia institucional, hay burlas y criminalización. Nosotros, cuando hablamos de los retos, decimos que en este momento, y dado gracias al avance de los derechos humanos, que ha permitido que estos derechos no solamente sean reconocidos y garantizados, sino visibilizados, ya no tenemos que tener estos retos. Tenemos que tener acciones que permitan que se lleve a cabo esta garantía y este ejercicio eficaz de los derechos humanos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos que ver que esta situación de vulnerabilidad que se establece, repito, va a crear esa especificación o ese proceso de especificación de derechos. Antes hablábamos de las personas vulnerables o de los niños vulnerables, las mujeres vulnerables, las personas del grupo LGTB, PTI, vulnerables no. Ahora hablamos de comunidad, hablamos de colectivos, hablamos de derechos. Aun y cuando esto permite que se vayan haciendo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus necesidades, esa especificación de derechos. Es decir, aquí no hablamos, en este momento, para poder ir visibilizando estos derechos de las personas LGBTI, la titularidad y la universalidad que tienen todos los derechos humanos. Hablamos de la especificación. Y en esto, no me meteré, pero nos referiríamos un poco a lo que son las acciones afirmativas que son temporales. Aquí tenemos que ir construyendo, reconstruyendo ese heterossexismo sexual e ir construyendo esos derechos específicos para satisfacer las necesidades, los derechos de este grupo o de este colectivo. La que sigue, por favor. Estas acciones, decíamos, necesitamos hacerlas ya. Exigir a los gobiernos las políticas públicas necesarias para poder establecer la satisfacción de los derechos. Vemos esta, por motivo del 17 de mayo, el día contra la transfobia, contra la lesbofobia, bifobia, etc. Vemos una situación de rechazo, de exclusión, donde no se garantizan los derechos humanos de este grupo de personas. Ya no hablemos de la igualdad formal, pero queremos ese tránsito hacia la igualdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de este proceso de especificación de derechos humanos de los colectivos LGBTI. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere, si me hiciera un favor de pasar hasta el final, porque si no, no me va a dar tiempo de exponer hasta el final los cuadros. ¿Cómo es que llegan las personas de estos colectivos al tribunal? ¿Y qué es lo que sucede? Me gustaría las gráficas. Dejo aquí en la presentación todos los conceptos de las diferentes sexualidades que hay, haciendo mención inclusive que la homosexualidad fue considerada como una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud actualmente ya no la considera como tal. No podemos seguir estigmatizando por la condición física o por la condición sociocultural a este grupo de personas. ¿Qué derechos fundamentalmente se violan cuando no atendemos debidamente estos grupos? Los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas. El derecho de igualdad ante la ley. Todas las personas tenemos igualdad ante la ley. Hablamos de igualdad formal, pero ¿qué pasa con la igualdad material? No se lleva a cabo en los tribunales. Y creo que esto no solamente es una situación de mi país, lo he visto en diversos congresos dentro de los Estados que se presenta constantemente. Porque además déjenme decirles que dentro de estos grupos vulnerables, como es el grupo o el colectivo LGBTI, hay también discriminación dentro de esos propios grupos. Y me refiero en específico al grupo de lesbianas, al grupo de las personas trans, y me refiero a los niños que son trans o niñas que son lesbianas y a las personas adultas mayores. Es decir, tenemos diversas situaciones que se comunican entre sí o interactúan entre sí y viene una doble discriminación, una doble exclusión para estos grupos. El derecho a la igualdad ante la ley, decíamos, es uno de los principales que se lleva a la violenta ante los tribunales. El derecho a la honra y a la dignidad. Por eso me refería al principio, la dignidad de la persona, que es el atributo máximo de las personas. ¿Dónde queda ese atributo a la dignidad? El derecho a la seguridad jurídica y a la integridad personal. Hay un tratamiento especial para los niños, hay un tratamiento especial para los grandes. Está bien, hablábamos de esa especificación de derechos, pero no con estigma. No con estereotipo, no con perjuicio, que es la diferencia que se marca. No la diferencia por ser de otra sexualidad, porque finalmente son seres humanos. Sino como un estigma, como un perjuicio, como un estereotipo. El derecho a la anterior, por favor, si me haces. El derecho a una adecuada protección judicial. ¿Cuántas veces hablamos de que los juzgadores debemos aplicar la ley de manera neutral? La norma debe ser neutral, el juzgador o la juzgadora debe ser neutral. No. Tenemos en estos casos que atender específicamente a los contextos que se nos presenten en este tipo de situaciones. Por eso hablamos de la particularidad de la especificación de los derechos. Para dar una adecuada protección judicial, hasta donde los juzgadores y las juzgadoras en materia familiar debemos suplir la suplencia de la deficiencia de la greca en estos casos. Y a ordenar diligencias para mejor proveer o bien lo que consideremos pertinente para poder dar un derecho de igualdad, un derecho de acceso a la justicia realmente válido al colectivo LGBTI. Adelante, por favor. La que continúa. El derecho al debido proceso. Aquí tenemos tres amigas y un amigo que pasaron por estos problemas de nuestro país y que pueden dar cuenta de ello, del sufrimiento. Es un verdadero martirio llegar a exigir un derecho consagrado en la ley para hacerlo válido. Es totalmente válido, pero es eficaz. ¿Y qué pasa con ese debido proceso? Son víctimas de burla, víctimas de criminalización inclusive y de exclusión. El derecho de petición. Se tiene que recurrir y su servidor ha sido en muchas ocasiones mediadora ante el tribunal, ante el presidente y ante el Consejo de la Judicatura, para que se admitan estas demandas que se encuentran establecidas en la ley. Y esta acción que se encuentra establecidas en la ley para que se puedan llevar a cabo. Acabamos de tener un grupo de ocho niños trans que tuvimos que decir que debido al interés superior del niño pudiera admitirse en el tribunal. O sea, el debido proceso, el derecho de petición, a veces por desconocimiento, a veces por ignorancia, por no conocer este tratamiento especial o especificación de derechos humanos, muchas veces se desecha. Entonces, tenemos que garantizar, no solo visibilizar, garantizar ese derecho. La debida emergencia debe estar inmersa en todos estos procesos. Los derechos de las personas privadas de la libertad. ¿Cuántas veces en el reclusorio han llegado chicas o chicos en esta situación, sobre todo del grupo trans, que son sometidas a vejaciones y que incluso hay una burla donde las van a colocar? Si con las mujeres, con los hombres o en dónde. Cuando debería de ser un trato respetuoso y digno. El derecho a la salud. ¿Qué hablamos? ¿Del SIDA? Hablamos simplemente de las prestaciones sociales que nuestro país, en México, acaban ahorita, está en discusión para que se les reconozca la seguridad social. Aquí está la diputada Claudia Pérez Rodríguez, donde ella vota a favor de que esto se les autorgue ese derecho a la salud, no solamente a la persona trans, homosexual o sexual, o lo que sea, sino también a la pareja, como cualquier esposa, como cualquier viuda, de cualquier pareja heterosexual. La que sigue, por favor. ¿Qué debemos implementar? Ese es un desafío que tenemos, un reto que debemos implementar. Evitar la discriminación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya lo hemos dicho muchas veces, reeducando, reorientando, estableciendo educación en los juzgadores, cursos de capacitación como este, aquí estamos en el Instituto de Capacitación, donde es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde estamos dando este punto de vista acerca de esta situación. Entonces, evitar esa discriminación a través de la reeducación, de construir los estereotipos, de construir todos aquellos prejuicios y de aquellos estigmas que se tienen en relación a este colectivo. No sé cómo andemos en tiempo. ¿Qué me apasiona? Ok, vamos entonces. Promover y garantizar, entonces, un adecuado acceso a la justicia, acabar con conceptos binarios. No existe lo normal, ni lo anormal, ni lo bueno, ni lo malo. Todos somos titulares de derechos, todos somos personas que deben ser reconocidas y marginalizados sus derechos, no solamente en los tribunales, en todas las escalas de competencia del poder público, y debemos respetar la diferencia. ¿La que continúa, por favor? Ya lo decía también el licenciado Osmar, entender la diversidad, entender que no solo el heterosexismo social es el único que existe. Hay otras formas, hay otras formas de diversidad sexual y debemos no solo conocerlas, sino respetarlas. Y esto lo digo también no solamente en relación a los abogados, también en relación a los médicos. Los médicos, cuando las mujeres lesbianas van a hacerse reconocimientos ginecológicos, son tratadas muy duramente y por eso prefieren muchas veces evitar ir al ginecólogo, porque no solamente son vejadas físicamente, sino maltratadas emocionalmente por el hecho de ser mujeres lesbianas. Entender, evitar y resolver sin prejuicios y sin estereotipos. Entender a la persona y conforme a sus deseos y cómo ha elegido su personalidad. Si esta persona ha elegido casarse con una persona de su mismo sexo, ¿por qué no va a tener los mismos derechos que cualquier otra persona heterosexual? Analizar en cada caso específico, adecuadamente, de acuerdo al contexto, en dónde ha crecido, dónde se ha arrollado y facilitar, ser el Estado un facilitador y los tribunales unos facilitadores para que puedan alcanzar ese libre desarrollo de su personalidad. ¿Sigue, por favor? También tenemos que decir que la distinción se lleva mucho a cabo en nuestro tribunal y lo debo decir porque debemos ser autocríticos y autocríticas. Se da mucho aquí, como les decía, tenemos tres personas que están acompañándonos en el día de hoy que han pasado por los procesos judiciales donde han sufrido esta exclusión y donde han sufrido este menosprecio, esta distinción y estos tratos discriminatorios. ¿La que continúa, por favor? Necesitamos la capacitación en estos temas para los juzgadores y las juzgadoras. Déjenme decirles que aquí tenemos la experiencia que cuando se dieron estos cursos, que aquí está una capacitadora, los jueces y las juezas, los magistrados y las magistradas, no acudíamos. No acudíamos, fueron muy pocos y los que acudieron, fueron en un plan de burla, como decíamos, en un plan de menosprecio al grupo LGTBI. Entonces, debemos ir reeducando, debemos ir reconstruyendo para visibilizar estos derechos y ser respetados. ¿Sigue, por favor? Igual aquí tenemos todo lo que hemos venido hablando, porque no solamente deben ser jueces y magistrados, debe ser todo el personal, desde que una persona llega al tribunal, debe ser atendida como cualquier persona heterosexual, sin distinguos, sin distinciones, sin exclusiones. Tenemos en nuestra Constitución establecido el principio pro persona y las personas del colectivo deben exigirlo, sean tratadas con dignidad y con respeto. ¿En la que sigue, por favor? Lo mismo sucede ante la Administración Pública, con los ministerios públicos, no solamente se presenta en el tribunal, este tipo de actitudes es muy frecuente y también creemos que deben ser tratados con respeto y deben ser de acuerdo a su orientación sexual, distribuir lo que llamamos los separos, los lugares de espera donde deben estar los iniciados, deben ser separadas estas personas en tanto llegamos a ese proceso de construcción o de educación, donde se respete la educación, para garantizarles una seguridad cuando son personas iniciadas o cuando están en proceso de investigación. La que sigue, por favor. El trato igualitario que no nos cansamos de decir, ¿verdad? Esto se deberá hacer tanto al personal de las instituciones como a los propios justiciables, a los propios compañeros, decíamos en los salones de espera de los iniciados. ¿La que continúa? Y también debemos usar un lenguaje influyente. No tenemos por qué todo pasar en el binomio hombre-mujer. Tenemos que ir adaptándonos. A muchas y a muchos no nos gusta o no les gusta esta situación, pero debemos ir haciendo este destino cuando se refiere a mujeres. Es como si yo, por ejemplo, entrara en este salón y dijera, buenos días a todas. Quizá los hombres dijeran por qué. No solamente saludó a las mujeres. Pero ¿qué pasa si yo nomás digo buenos días a todos? Entonces no hay problema, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a todos en general. Debemos ir empezando a usar este lenguaje influyente como parte de la reeducación que debemos ir informando para ir aceptando a todos estos grupos. Adelante, por favor. Bueno, aquí es una... unos ejemplos de nuestra legislación en donde se ha ido incluyendo poco a poco las necesidades de los colectivos LGBTI. ¿Por qué antes recuerdan ustedes que no se permite el matrimonio igualitario? Entonces nuestra ciudad, en la Ciudad de México, se reconoce la llamada figura de sociedad de convivencia que se introduce en el año 2006. ¿La que continúa, por favor? El matrimonio igualitario para poder ser reconocido, para que hombre y mujer, no solamente como decía la legislación, sino que era cualquier persona que desee contra el matrimonio pudiera hacerse, se tuvo que recurrir a la Corte para que la Corte diera ese punto de vista, porque no se les permitía a las personas del mismo sexo contra el matrimonio. Y quiero decirles ya para terminar, porque es muy poco el tiempo, que no solamente se refiere al matrimonio igualitario y a la adopción, que son temas muy polémicos, sino queremos que todos los derechos humanos de los que goza cualquier persona en un pueblo LGBTI también los tengo. Muchas gracias. El día de hoy es para mí un honor actuar como moderadora de estas conferencias y realizar comentarios respecto a la exposición de los expertos en razón de que mi hija gay murió el 3 de marzo del año en curso. Por eso, las palabras de la magistrada Jujol llegan a mi corazón de una manera especial. Comparto con ella el de que ya no debiéramos estar hablando de retos y desafíos. Debiéramos estar hablando de acciones. Recientemente en Costa Rica se dictó la resolución por la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es contundente al respecto y que fija un plazo para ello y esperamos que esto camine de forma inmediata. también comparto con la señora magistrada el que los derechos tan sensibles de los niños, niñas trans y de los adolescentes que debieran ser respetados por los profesores, por los jueces, por las comunidades en general dentro de un mundo de diversidad y comparto con ella el que los delitos de homofobia y otros que hemos mencionado hoy, 17 de julio del año en curso, debieran ser considerados como delitos de lesa humanidad en el sentido de que no son delitos contra una persona, sino que nos afectan al mundo entero. A continuación, presento y doy la palabra al máster Carlos Rodríguez, procurador adjunto para la defensa de derechos civiles e individuales del salvador. Don Carlos Enrique Rodríguez Quesada, procurador adjunto para la defensa de los derechos civiles e individuales del salvador, es abogado de la república con un máster en derechos humanos, estado de derecho y democracia en Iberoamérica y un posgrado de estudios superiores en derecho de la niñez y adolescencia. Oficial del Tribunal del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Industria del Salvador con amplia experiencia en procesos de protección y formación en áreas diversas de derechos humanos y resolución alterna de conflictos. Ha participado en diversos cursos, seminarios y diplomados sobre derechos humanos, población indígena, población LGBTI, arbitraje, violencia de género, entre otros. Se ha desempeñado como docente de derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desde el 2002. Finalmente, ha participado de múltiples investigaciones y proyectos de derechos humanos, femicidio, derechos de la niñez, entre otros. Damos el pase a la exposición del señor Carlos Enrique Rodríguez que es a... Muy buen día, gracias a todas y todos. Un saludo a la Fundación de Género, un saludo también al Instituto de Género y a la Universidad de Ucrania. sobre estos retos y desafíos que a nuestro juicio el derecho de acceso a la justicia enfrenta en Latinoamérica y particularmente alimenté la... ... pretendo hacer un recorrido breve, un recorrido sencillo sobre la situación de este derecho de acceso a la justicia, pasando un poco por un análisis pequeño del marco normativo que nos vincula, un análisis también del tipo de trabajo, las limitantes también que enfrentan operadores de justicia en la materia, pretendo evocar una mirada sobre la postura de las víctimas mismas, sobre la comunidad LGBTI que necesita esta... ... y que enfrenta graves problemas para... para poderla... ... para poderla asegurar y garantizar y también pretenderé finalmente enfocarme en esos retos y desafíos enfocarme en esas recomendaciones que desde las instituciones nacionales de derechos humanos hacemos al respecto en la temática. Respecto del marco normativo nuestra constitución de la república no incluye dentro de los principios de igualdad y no discriminación los motivos de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, prohíbe la discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo y religión. Al respecto, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador ha identificado o ha prescrito que esta enumeración no es de ninguna manera taxativa, por lo que no debe de permitirse ningún tipo de discriminación basada en ningún tipo de excusa ilegítima, ilegal o al margen de lo que la constitución establece. No obstante, esta falencia constitucional de no enumerar dentro de los elementos que impiden o que pretenden estar evocados como fuerza para la no discriminación la identidad de género o la orientación sexual. No se prohíbe tampoco normativamente la incitación al odio basada en la identidad de género o en la orientación sexual. Esta en El Salvador es frecuentemente promovida por sectores eclesiales desgraciadamente por sectores muy conservadores y también desgraciadamente es promovida por numerosos actores políticos. Al no frenar esta incitación al odio nuestra sociedad muy frecuentemente y ahora particularmente con el apogeo de redes sociales se debate entre ataques fuertemente y juzgamientos fuertes en la comunidad LGBTI. En El Salvador respecto del marco normativo tampoco tenemos una ley de identidad de género. Al no poder identificarse según su identidad particular y su orientación sexual lo deja en una grave condición de vulnerabilidad y esto impide el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales, derechos conexos, pero también de los derechos civiles y políticos como tal. Han habido diferentes limitaciones a derechos políticos en episodios electorales recientes y expande cada día los problemas que se enfrentan como el tema evoca en el acceso a la justicia para la comunidad LGBTI. Por lo que la ley de identidad de género también es la ausencia de la misma básicamente un agravante de la situación de vulnerabilidad de la población. Tras la lucha de organizaciones LGBTI luego de múltiples señalamientos por parte de la institución nacional de derechos humanos la asamblea legislativa en el 2015 reformó el código penal introduciendo una agravación para los delitos de homicidio y amenazas cuando estos tengan a su vez a su base el haberlos cometido por razones de odio ello debería de haber brindado un nuevo panorama para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a la comunidad LGBTI y a cuatro años de su entrada en vigencia deberíamos de tener ya resultados al respecto sin embargo como más adelante acotaré no 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 son estas los resultados que esperábamos ya explicaré adelante las razones de los mismos PDDH solo como un dato Procuraduría para la defensa de los derechos humanos desde el año 2012 hasta la fecha ha registrado 27 homicidios con características de crímenes de odio en contra de población LGBTI de ellos 19 se encuentran en investigación dos han sido archivados de manera provisional y solo seis se encuentran judicializados pero de este grupo de este universo de 27 homicidios con características de crímenes de odio solo uno de ellos ha sido calificado primariamente por la Fiscalía General de la República y aceptado en la vía judicial como un crimen de odio es decir tenemos el problema de que no se está aplicando como debería por parte de los operadores de justicia esta apertura o esta agravante en el tipo penal de los delitos de amenazas y de homicidio dentro de los operadores de justicia se dan quizás el primer problema que tenemos es la invisibilización que se da a nivel institucional nos topamos con que las diferentes instituciones en El Salvador no cuentan con estadísticas sobre denuncias estadísticas oficiales muy pocos de ellas han segmentado y han segregado o han desarticulado sus denuncias poniendo como criterios o como parámetros el género de las víctimas la discriminación como mencionaba desde la calificación del tipo penal la discriminación al momento de escuchar las denuncias la discriminación por parte de operadores mismos y por parte de aquellas personas que reciben inicialmente las denuncias sobre afectaciones a derechos en la misma día de entrada ya constituyen ya representan violaciones y por qué no decirlo re victimización también para el colectivo tenemos comprobadas tratos inadecuados y discriminatorios en contra de población LGBTI cuando presentan denuncias hay actitudes que lindan en la negligencia por decir poco están llenas de prejuicios por parte del personal encargado de hacer cumplir la ley y aquí hay un dato específico importante que muchas de nuestras denuncias en la institución nacional de derechos humanos en procuraduría para la defensa de derechos humanos tienen a su base discriminaciones o malos trates por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley es decir que quienes están encargados de garantizar los derechos de la comunidad los derechos de la población no solo no lo garantizan sino que infringen o violan sus derechos directamente hay presunciones estereotipadas que se manifiestan en investigaciones sobre las motivaciones de los crímenes con origen en la orientación sexual o la identidad de género con ello quiero decir que cuando una persona de la comunidad LGBTI suele hacer este tipo de denuncias algunos de nuestras operadoras y operadores intentan ver si el comportamiento de esta persona no es un factor justificante del delito que se cometió revierte carga de prueba y revictimiza a la persona en clara disonancia con el mandato que el principio de no discriminación les confiere y el derecho internacional de derechos humanos por tales motivos por todos estos motivos que he mencionado hay una falta de una adecuada asesoría jurídica muchas de las personas no pueden reivindicar sus derechos debidamente pues desconocen obviamente el marco jurídico que les favorece o desconocen las instituciones o el aparataje estatal que está dedicado para protegerles desgraciadamente hemos evidenciado también actitudes discriminatorias por parte de algunos jueces y juezas y otros funcionarios dentro del sistema de administración de justicia como el instituto de medicina legal que son auxiliares de la justicia como tal con frecuencia al tratarse de delitos cometidos contra mujeres trans particularmente o algunas personas operadoras responsabilizan como decía de la carga probatoria a las personas y les exigen sean ellas las que buscan a los testigos y les convenzan de dar las declaraciones y los testimonios sobre lo ocurrido y de buscar esa sensación de seguridad que debe de tener un testigo para poder dar sus declaraciones ese miedo perenne ese miedo impresionante que existe en la comunidad LGBTI que no es que no es injustificado puesto que han sufrido y sufren vejámenes gravísimos ese miedo también es un impedimento para el acceso a la justicia y si nuestra fiscalía si nuestra policía no pone particular atención en la vulnerabilidad arraigada en esta comunidad muy difícilmente las personas van a sentirse seguras para poder contribuir a los fines de la justicia el hecho de que les decía datos de 27 homicidios con características de crímenes de odio solo uno de ellos ha sido catalogado como tal solo 6 se encuentran judicializados ni siquiera se encuentran condenados a la fecha ninguno de ellos ello va restando credibilidad de la comunidad LGBTI en las instituciones que están encargados de protegerle la falta de interés la falta de sensibilización la falta de trato adecuado por parte de personas encargadas de garantizar o de brindar el acceso a la justicia nos están jugando en contra para los intereses de defender estos derechos un elemento adicional que quiero destacar son las falencias graves del programa de protección de víctimas y testigos PDDH ha debido con el apoyo de ACNUR y con el apoyo de cantidad de otras organizaciones y de ONGs también amigas ha debido articular acciones de protección para favorecer la seguridad de personas que han sido víctimas o son testigos de graves crímenes de odio nuestro sistema judicial nuestro sistema de administración de justicia es el responsable de garantizar esta seguridad para ellos pero y para ellas perdón pero las enormes limitantes que tienen las enormes limitantes de las casas de seguridad las condiciones precarias de esas casas para testigos y víctimas pues ponen en entredicho nuestra capacidad de garantizar estos derechos finalmente debemos denunciar y reconocer también que hay aquiescencia aquiescencia frente a violaciones a derechos humanos en casos en donde policía misma o cuerpo de agentes metropolitanos que son servicios que brindan seguridad en las diferentes gobiernos locales o alcaldías municipales cuando son estos servidores públicos quienes violentan los derechos de la comunidad LGBTI las investigaciones desgraciadamente fluyen todavía con menos agilidad entonces y en algunas veces hasta hay entorpor entorpecimiento o negligencia en las investigaciones mismas pues están a cargo de compañeros usualmente de estos mismos policías o de estos mismos agresores no quiero con ello lanzar de que todo nuestro cuerpo nuestros aparatajes de justicia está en contra o que todos nuestros operadores de justicia o de acceso a la justicia no favorezcan no favorezcan estos derechos sin embargo estas graves falencias son ciertas y están absolutamente documentadas por parte de la institución nacional de derechos humanos desde la mirada de las víctimas en un estudio en una investigación de procuraduría para la defensa de los derechos humanos en el 2015 con apoyo del PNUD y del plan internacional el 52% de las mujeres trans en El Salvador señalaron haber sufrido amenazas a muerte o violencia directa debido a la transfobia y de ellas el más del 90% evocaron miedo a denunciar primero por el temor a las represalias y segundo por la desconfianza en el sistema que no puede ni protegerles y que desgraciadamente tiene o favorece fuga de información y revictimiza así es de que el temor a burlas o el temor a menosprecio nueva revictimización nueva victimización las mantiene un poquito al margen de activar también los mecanismos y las que se atreven a hacerlo no tienen los resultados que esperan en la línea de los retos y de los desafíos básicamente la ausencia de medidas legislativas para prevenir la violencia la ausencia de la capacitación y la sensibilización adecuada para servidores públicos y para la sociedad en general la ausencia de instrumentos internos en cada institución como protocolos como políticas como guías de atención para la comunidad LGBTI para atender eficazmente estas necesidades especiales de protección que tiene la comunidad son otra falencia en razón de ello PDDH ya ha evocado anteriormente ha elaborado una serie de recomendaciones con lo que voy a terminar la exposición y básicamente hemos señalado con anterioridad la necesidad de proceder a una reforma constitucional en la que se plasme la prohibición directa de discriminar por motivos de identidad de género u orientación sexual promulgar también la ley secundaria para el reconocimiento de la identidad de género capacitar adecuadamente a funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley la capacitación y garantizar también la recopilación de información estadística desglosada desagregada fortalecer la investigación del delito corregir los altos niveles de impunidad garantizar el trato adecuado y el trato no discriminatorio en instituciones de justicia e instituciones auxiliares fortalecer las medidas judiciales de restitución de derechos y de reparación de las víctimas en eso tenemos absolutamente nada no hay reparación de las víctimas en los casos la elaboración de políticas guías y protocolos para las instituciones como mencionaba la determinación de responsabilidad y esta es importantísima para actuaciones inapropiadas de funcionarios públicos garantes de derechos de la comunidad quiero concluir con tres buenas prácticas con un poco más obviamente las que las que debe de haber pero hemos identificado tres importantes buenas prácticas que también tienen la particularidad de ser recientes el espacio de interlocución de la comunidad LGBTI con la institución nacional de derechos humanos consideramos que es una buena práctica la mesa permanente por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI debe de estar siempre vigente y debe de constituir un espacio para que la comunidad expresa sus necesidades y obtenga de la institución nacional de protección de derechos humanos la respuesta en garantía de sus derechos tenemos nada menos hace unos días la semana anterior una jueza de familia en Zacatecoluca que es una localidad del interior de nuestro país que ante la omisión legislativa ante el vacío legal pertinente decidió proteger a través de su resolución específica a una persona trans y le favoreció ordenando se haga su cambio de nombre en el registro pertinente de personas naturales y su cambio de sexo es el primer precedente de esta naturaleza que se tiene en el país que engloba ambos cambios y como reitero ante la omisión normativa pues aplaudimos que juezas como ella valientes y en cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos y de la constitución misma favorezcan el ejercicio de derechos de la comunidad y finalmente la comisión de la mujer e igualdad de género de la asamblea legislativa del salvador recientemente el día de ayer para ser preciso recibió a un colectivo a la mesa por el por la ley que promueve la ley de identidad de género del colectivo LGBTI le recibió y ha iniciado la discusión del anteproyecto presentado que ha estado desgraciadamente dormido durante muchos meses pero que ha iniciado esta discusión y que ha puesto al centro de la discusión a las personas principalmente interesadas de poder tener estos derechos normados en nuestra legislación secundaria así es que me quedaría como por ahí destacando estas prácticas positivas que creemos que considero deben de fortalecerse agradezco su atención vamos a realizar vamos a realizar un comentario respecto a la exposición del experto don Carlos Rodríguez coincidimos porque también en nuestro país se da en la dificultad de acceso a la justicia de la población LGBTI por desconocimiento de sus derechos pero también por discriminación de funcionarios jueces jueces durante el proceso esto provoca miedo y mayor vulnerabilidad dentro del colectivo y damos importancia al apoyo de las ONGs y de la sociedad civil para la denuncia y el acompañamiento vamos a proceder a la dinámica de preguntas y respuestas vamos a escuchar primero a los a los a los países con sus consultas y luego le devolvemos el pase a cada una de las personas expositoras iniciaremos entonces con Chihuahua México a ver si tienen alguna pregunta adelante Chihuahua ¿tienen alguna pregunta? no escuchamos tal vez después pueden avisarnos y los volvemos a conectar en Costa Rica a ver si tienen alguna pregunta en el observatorio bueno mi nombre es Inia Fernández yo estoy ahora a cargo de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial nada más comentar que en nuestro Poder Judicial desde el 2009 contamos con una subcomisión contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género y evidentemente el tema de los retos es un tema que está claramente identificado y no hay duda conforme lo que planteó la magistrada y el señor procurador que los obstáculos probablemente son similares en todos los países sin embargo creo que el tema de fondo sigue siendo el patrón cultural entonces más allá de la legislación de las normas de las guías que si bien son relevantes a efectos de generar un acto de obligación y no un acto de voluntad del funcionariado lo cierto es que sigue siendo muy relevante la ruptura de los patrones culturales que es donde está la base de toda la discriminación y la violencia que se ejerce sobre estas poblaciones muchas gracias y un saludo especial a las compañeras del observatorio continuaríamos con Honduras adelante y un saludo Es sí, únicamente en el sentido de que si nos podrían facilitar cómo adquirir la sentencia donde se realizó o se otorgó el cambio de nombre y de sexo en El Salvador. Sí, aquí los expositorios responderán a su pregunta y la magistrada también nos va a ayudar en esa respuesta. Y seguimos con Guatemala. A ver si tienen alguna pregunta. Buenos días. En nombre de la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género del Organismo Judicial, felicitamos por esta importante actividad. Es un tema que todavía sigue siendo tabú. Es más, quiero decirles que aquí desde Guatemala hay cuatro preguntas. Una de ellas tiene que ver con esto del tema tabú. Yo creo que aquí se la hacen a la magistrada Pujol, pero creo que es bueno que las dos personas especialistas en la materia nos la respondan. Y dice que cómo superar el paradigma religioso, que no permite superar las barreras para tener empatía y respeto con estas personas. Luego dice que qué medidas han tomado para enfrentar la discriminación en relación con las niñas o los niños trans. Dice que si se ha pensado en proponer una instancia regional para impulsar acciones comunes a favor de los derechos de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, y aquí también hay otra que dice que si el respeto a niñas y niños trans se aprende de la justicia inclusiva, qué apoyo se les proporciona. Así que creemos que aquí en nuestro país y con las personas que nos acompañan, tanto de sociedad civil como personas funcionarias del organismo judicial, sí despertó mucho interés. Gracias y de nuevo felicitaciones. Gracias. Muchas gracias por su participación, sus comentarios. Damos ahora el pase a Colombia, si tiene algún aporte, comentario, pregunta. Muy buenos días, agradecemos a los dos expositores. Y por el momento no tenemos preguntas, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a Bolivia. Adelante Bolivia. Buenas tardes. Bolivia no tiene consultas. Muchas gracias. Seguimos con El Salvador. La discapacitación judicial del CNJ, hay una pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que decían, que es importante discutir acciones. Entonces, comparto con la persona que opinó de Honduras, que nos interesaría, pienso, a todas las personas que participamos de la cátedra virtual, conocer la sentencia que dio la jueza de Zacatecoluca, como una buena práctica. Y también se ha hablado de la importancia de que la población LGTBI se empodere de sus derechos y conozca los mismos. Entonces, quiero saber si de las instituciones que se han dado las ponencias, ha habido formación desde estas instituciones del Estado a la población LGBTI y los grupos de la sociedad civil. Gracias. Buenos días. Vamos a ver si Santa Ana tiene pregunta, la regional de Santa Ana. Hola, hola. Hola, hola. Adelante. ¿Hay preguntas? Por favor, hágala. Buenos días. Quizás no una pregunta, sino que un comentario, nada más, por respecto a lo que decía el licenciado. He tenido la oportunidad de trabajar en una consultoría en lo que es atención a víctimas, que es algo nuevo en el país. Y en el año y medio que tengo de realizar esta consultoría, a pesar de que se trabaja mucho en el empoderamiento de los derechos de la comunidad LGBTI, en año y medio yo no he podido recibir una denuncia de una vulneración de un derecho de parte de esta comunidad. A pesar de que cuando uno platica con ellos, existe mucha vulneración a sus derechos. El problema es que no se tiene confianza en el sistema por la discriminación. Los mismos consultores, cuando se empezó a sensibilizar sobre este tema, nadie quería ir a ser parte de esta formación. Se le tiene todavía como ese temor. Así que nada más ese comentario. Muchas gracias. Ahorita voy a preguntar a la regional de San Miguel. ¿Tienen preguntas, San Miguel? Buenos días. San Miguel no tiene pregunta. Muchas gracias. Entonces, el sabor ya, no hay pregunta, del Consejo de la Judicatura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la participación de los diversos países en esta videoconferencia. Vamos entonces ahora a dar el pase a la señora Rebeca Pujol Rojas, Rosas, perdón, para que responda entonces las consultas. Muchas gracias. Son tantas que, bueno, voy a tratar de contestar. Bueno, con el primer comentario de los patrones culturales estoy convencida de que esto es así. O sea, se trata, como decíamos, de reeducar, de reconstruir, de formar nuevas, tomar conciencia de lo que está pasando y de que todos somos titulares de derechos. Pero esto es un proceso que va a tardar. Recordemos que vivimos en un patriarcalismo. El patriarcado se ha impuesto, el androcentrismo. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que manifestaron en relación a los patrones culturales. Tema tabú. ¿Cómo superamos el estereotipo religioso? Es muy difícil hablar de un dogma y de hablar de la ciencia. No tiene ningún punto de contacto. Siempre que hablemos de religión, partiendo de un dogma, siempre vamos a partir. Pero tenemos de alguna manera que abordar el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Insisto, a través de la reeducación, a través del respeto a las opiniones distintas. Pero tratando de demostrar cómo este colectivo ha venido padeciendo a través de los años una discriminación constante, una criminalización constante, y demostrar con cifras, demostrar con hechos. Yo quisiera invitar a estos grupos opositores a la diferencia que asistieran a alguna agencia del Ministerio Público para que vean cómo es el tratamiento de las fiscalías en relación a las personas trans, por ejemplo. Desde que llega, lo que decía el licenciado Rodríguez, la revictimización, no solamente por haber sufrido un delito, sino porque además el personal, la violencia institucional que se da, se da a partir de prejuicios, estigmas, y se da a partir de situaciones desfavorables siempre para ellos. ¿Qué medidas a favor de niñas y niños, también me preguntan, trans se han dado? Yo les puedo decir que aquí en mi tribunal hemos tratado de sensibilizar el instituto, el presidente anterior, el presidente actual, la Cámara de Diputados, en fin, todas las instituciones, sí se ha tratado de dar, ha habido un avance. No puedo decir que muy significativo, pero sí se ha dado. Y les pongo el ejemplo. El año 2016 hubo ocho niños trans, como los comenté en la plática, en donde ni en el registro civil ni en el tribunal se hacían responsables de llevar a cabo el acto necesario para que ellos adquirieran su identidad de género. Entonces intervenimos, no solamente yo, los consejeros, las consejeras, el mismo presidente, el director del registro civil, quien es el doctor, el licenciado Antonio Padilla, y entre todos, inclusive la directora, la presidenta del tribunal, cuando se hizo la administración. Intervenimos de tal manera que cada quien en la esfera de su competencia logramos llegar a un acuerdo para que estos niños fueran atendidos por su interés superior, por su derecho a su orientación sexual, por todo lo que significa tener el derecho a tener su propia personalidad y a adquirir la personalidad que ellos o ellas querían. Entonces sí se puede hacer, se requiere mucha voluntad política, se requiere la participación de todas las autoridades y se requiere sobre todo la corresponsabilidad con la sociedad, ir reeducando, ir reconstruyendo estos estereotipos, estos prejuicios y estos estigmas que a nada bueno favorecen. Justicia inclusiva para niños, sí. También necesitamos que los niños, ¿verdad? También los niños estén conscientes de esto y desde las escuelas ir educando la diferencia, diciendo y señalando que hay diversidad de sexualidad, que no solamente la heterosexualidad, aunque sea la predominante, no es la única que hay y que todos merecen igual respeto. Por otro lado, ¿cómo empoderar? Nos preguntan en el Salvador también, ¿cómo empoderar sus derechos, verdad? ¿Y cómo se lleva a cabo la interacción para ese empoderamiento del colectivo con las instituciones si no hay confianza? Bueno, el empoderamiento no queda más que la participación. Y también se referían a la ignorancia de los derechos. Efectivamente, vuelvo a insistir, el sistema de educación es fundamental, no solamente de este colectivo, de la población en general, mucha gente no conoce sus derechos. Entonces, al desconocimiento de esta situación, no se pueden llevar a cabo exigirlos y materializarlos. Igual sucede con los colectivos. Pero como la única manera, la única forma que yo conozco a través de la educación va a ser con la participación activa, como sucedió con los padres de los niños trans, que vinieron a la institución exigiendo sus derechos. Queremos una respuesta. No nos da la autoridad administrativa, no nos da la justicia, ¿qué vamos a hacer? Exigir a las autoridades realmente, en el plano de su competencia, que intervengan y solucionen los problemas que les competen. Y solamente de esa manera. Ellos son los que conocen sus necesidades, ellos son los que conocen sus intereses, no queremos más políticas ni proteccionistas ni paternalistas que finalmente no les favorecen nada. Y vuelvo a insistir, es la participación activa de los miembros, de todos los miembros de esto. No hay confianza efectivamente, porque al no conocerse los derechos no se pueden exigir, y entonces se les da lo que se quiere dar en el momento o lo que la coyuntura política permite en un momento determinado. Eso es lo que yo podría decirles acerca de las preguntas. Muchísimas gracias señora Rebeca Pujol por la respuesta a las peticiones desde los diferentes países. Vamos entonces ahora a darle el pase al señor Carlos Rodríguez para que responda entonces a las consultas. Gracias. Gracias. Primeramente comparto con la señorita Fernández en Costa Rica. Coincido en que la discriminación en nuestras sociedades tiene profundas raíces en lamentables patrones culturales y educación histórica en nuestro país. Como una visión esperanzadora muy particular y muy personal, debo destacar que pareciera que las nuevas generaciones no tienen ese arraigo tan fuerte en la discriminación por razón de identidad, de género u orientación sexual. pareciera ser que se está logrando evolucionar poco a poco, particularmente en las áreas más urbanas y aunque con menos fuerza en las áreas rurales del país. Sin embargo, por ello mismo, porque este cambio es generacional y este cambio de educación y de patrones culturales lleva mucho tiempo, destacamos la necesidad imperante de que no pendan estas acciones, como usted muy bien dijo, del arbitrio de la voluntad, sino que son obligaciones, son derechos y deben de ser garantizados. Con respecto a nuestras amigas de Honduras y también de acá mismo en El Salvador, que requieren la copia de la resolución como una buena práctica, con todo gusto, ya también PDDH ha requerido una copia certificada a la jueza y queremos elevarla a nivel nacional como una muy buena práctica y felicitar obviamente a su valentía y apego y respeto al derecho constitucional y al derecho internacional de derechos humanos de esta población. Así es de que en el momento que la recibamos de manera oficial, que esperamos sea muy pronto en esta semana, yo con todo gusto la haré llegar a la Fundación Justicia y Género para que se las trasladen en adecuada forma. Guatemala preguntaba cómo superar el paradigma religioso. Hay diferentes formas en donde se valoran, se hacen valoraciones respecto de esta conferencia, este choque entre paradigmas religiosos y los derechos de la comunidad. Lo cierto es que todos nuestros países tienen estados seglares, tienen gobiernos seglares. No deberían de ser el conjunto de creencias particulares de un individuo, de un ciudadano, de una persona en particular, no debería de afectar el rango de derechos o la vigencia de derechos de otro colectivo. Al final todos tenemos la libertad para pensar, para decidir, para actuar, absolutamente para tomar las decisiones particulares. Pero nuestra libertad, como todo el mundo conoce, incluso aquellos que están fuera del ámbito del derecho, todas las libertades tienen como límite los derechos de las demás personas y la vigencia de los mismos. Por lo que puede hacerse perfectamente un balance. Yo podría hablarle de nuevas visiones desde la religiosidad que modernamente se van superando estos estigmas discriminatorios. Pero me parece que no es el caso. Al final, si para una religión específica, un comportamiento X es o no pecado, bueno, está dentro del tono de sus creencias. Pero no debería de tener repercusiones en absoluto en la vida civil, en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales de algún individuo. Las medidas para enfrentar la discriminación sí pasan, como ya bien lo dijeron algunos de nuestros interlocutoras e interlocutores, es obviamente empoderar a la población, a la comunidad LGBTI. Y esto lo voy a unir con el comentario y la pregunta también de nuestros amigos en El Salvador y sobre si PDDH ha realizado algunas acciones encaminadas a fortalecer las capacidades, el conocimiento de sus derechos en la comunidad LGBTI. Al respecto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un programa permanente en la Escuela de Derechos Humanos que es parte de nuestra institución y forma en diferentes cursos al año a diferentes actores estratégicos en organizaciones y en la comunidad. Pero también la ONG debe destacarse su labor y aplaudo, reconozco, valoro el esfuerzo valiente de la misma comunidad LGBTI apoyada muchas veces por organismos internacionales, por PDDH en la medida de lo posible para empoderar también a las personas. PDDH también brinda acompañamiento en procesos judiciales, está presente en audiencias para garantizar el debido proceso y para que no haya trato discriminatorio por parte de operadores de justicia. Y coincido finalmente con la falta de confianza de la población LGBTI en nuestros operadores de justicia. Pero es que los números hablan por sí solos. Si desde el 2012 a la fecha tenemos 27 homicidios con características de crímenes de odio y solo en uno de ellos se ha calificado como esa figura, como agravante. Y en ninguno de los casos ha habido condena como tal. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? La población LGBTI no va a confiar, la población LGBTI no quiere denunciar. Frecuentemente la comunidad LGBTI denuncia ante PDDH porque podemos garantizar su derecho a la confidencialidad basados en nuestra ley, lo que no puede garantizarse en otras instancias. Pero cuando requerimos de ellas o ellos su autorización para elevar esa denuncia hacia otras instancias de control, ellas prefieren que no sea denunciada porque temen a las personas mismas dentro de la Policía Nacional Civil, dentro de la Fiscalía, o a sufrir discriminación en el ámbito judicial. Así es que tenemos enormes retos, de verdad enormes retos y que no deben depender, como quisiera reiterar, de la voluntad de nadie o del parecer de nadie porque son derechos de la comunidad que deben de ser respetados y que el Estado está en obligación de garantizar. Gracias. Le doy el pase a la magistrada Marta Vinocour para que haga unos comentarios finales sobre la sesión. Bueno, tenemos la suerte como comentario final de esta sesión de que el país sanciona hoy una ley contra los crímenes de odio, contra actos de discriminación, racismo e intolerancia. Este proyecto castigaría con hasta dos años de cárcel a quien promueva estas ideas. Esto se encuentra en el periódico La Nación, la sección El País, página 5A, para aquellas personas que quieran ver de alguna forma mayormente su contenido. Invitamos también a todos y a todas a participar de la próxima sesión que será el martes 11 de junio con el tema Implementación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de los Derechos de las Personas de la Administración de la Administración de la Justicia. Muchísimas gracias a todos y a todas y los esperamos una próxima vez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.